Buenas Nicolás, disculpas por el problema por Facebook, me alegra que hayas llegado a entrar por acá, no sé qué pasó, también se cortó por acá Creo que fue justamente por estar transmitiendo por los dos lados a la vez A partir de ahora voy a empezar a transmitir solamente por Instagram para no tener más problemas de conexión Y ahora, bueno, Nahuel se va a unir, así que ya se unen por acá Y ahí está, ahí está Nahuel y ahora estaremos transmitiendo Ahí está, Nahuel solicita unir Bueno, vamos a hacer una reintroducción un poco Me quedé hablando y en un momento desapareciste y no sé hasta dónde se llegó a escuchar Sí, no sé qué pasó, vamos a hacer un pequeño repaso para quienes también llegan desde ahora Vamos a hacer un recomienzo porque tampoco se guardó el anterior, así que bueno Como dije antes, bienvenidos a la parte 2 del cuarto episodio del podcast Vivamos Mejor Tenemos a mi buen amigo Nahuel, muy meditador Apasionado respecto a todo este tema de meditación, budismo y espiritualidad Y bueno, estamos haciendo la segunda parte porque la semana pasada se cortó también Y bueno, decidimos seguirlo hoy y ahora y de paso yo también profundizar Quienes no vieron lo anterior pueden ver lo que quedó la semana pasada Está en Facebook y YouTube y también en Instagram, en mi cuenta Y si no, bueno, acá también simplemente vamos a seguir profundizando Le estaba preguntando a Nahuel, me estaba contando lo que es, lo que fue Bueno, qué rol cumple la meditación en su vida, cómo él está Qué cosas hace al respecto Y me estaba contando cómo fue que terminó yendo a Sri Lanka a un monasterio durante 3 meses Y cuál fue su experiencia allí y todo eso Gracias por la comprensión y sigamos Bueno, como te contaba a raíz del retiro que tuvimos juntos de Vipassana Ahí para mí a nivel práctica de meditación fue un quiebre Realmente ahí comprendí lo importante que era poder cultivar la mente y trabajar sobre lo mismo Pero me pasaba de que al volver del retiro en la vida cotidiana faltaba como cierto sustento Una comunidad, maestros que te apoyen Tener ese acompañamiento detrás hace que uno pueda trasladar lo que genera en un retiro En la vida cotidiana, que es lo que muchas veces nos está faltando Uno se sienta a meditar, la mente en calma, todo lindo Y después cuando uno sale afuera, ¿qué hace? Y esa parte que me estaba faltando la logró reemplazar el budismo en ese sentido De que el poder estar en contacto con maestros, acceder a sus enseñanzas Tener una comunidad de gente que estuviera practicando también Poder relacionarte con ellos y compartir tus experiencias nutre muchísimo Y ahí había empezado a picarme el bichito de la curiosidad por lo que es la vida monástica Uno los ve tan pacíficos a veces, tan alegres y dice, wow, yo quiero eso Entonces ahí empecé a investigar las posibilidades que tenía acá en Buenos Aires Empecé a ir a diferentes centros Un maestro de capital me ofreció acompañarlo a su monasterio en Brasil Él era de una tradición de budismo chino Y bueno, por ahí iba todo bárbaro Tuve una perrita acá en Buenos Aires que se enfermó Tuve que volver a cuidarla No me pude quedar allá Y cuando pasó todo ese tema, bueno, ya esa puerta estaba un poco cerrada Y mi intención seguía siendo la misma, ¿no? Yo estaba totalmente convencido de que el camino era por ahí Y conocí a otro maestro, el monje Sanat Avihari, que está en Estados Unidos Él tiene un grupo en Facebook donde da clases en español Y cuando lo conocí y charlamos un poco de todo esto Él me ofreció la posibilidad de probar allá en Sri Lanka, de ir Así que después de un año de mucho planificar, de que no me daban visa De que sí me daban visa, juntar plata, etc. Logré viajar tres meses a Sri Lanka Y fue una experiencia increíble Estar en un país donde el 80% de la población es budista Y vos vas caminando Y a los monjes están por la calle en todos lados Y se les tiene un respeto increíble La gente es súper espiritual, súper amable Es como decís, wow, estoy en casa Pero fue duro en el sentido de que hay mucho cambio, ¿no? A nivel cultural, a nivel horario Y sobre todo yo que iba sin nada de idioma Entonces iba con un traductor de Google Desde el celular ¿Qué idioma te habla ahí? Se habla inglés bastante Pero yo llegué al monasterio Y el monasterio era sin galés Es el idioma allá Se manejan con inglés Porque el lugar donde yo llegué No es tanto un monasterio de formación Sino que es más un lugar de retiros Entonces ahí van muchos monjes de otros países Viajan muchas personas laicas, comunes Que van ahí Y hacen un retiro de fin de semana De cinco días, diez días Entonces, como están acostumbrados A recibir gente del exterior Hablan inglés Y yo no tenía nada de idioma Y el monje que me estaba ayudando Con toda su paciencia No, no te preocupes Yo te voy a ayudar Pero realmente el cambio es muy fuerte Muy fuerte Entonces... ¿Cómo? Un shock cultural fortísimo Sí, 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 realmente A nivel calidez y comodidad Era increíble Ellos, por más de que no lo entendías Te hacían sentir como si fueras parte De la familia Y siempre ahí, presentes Y necesitabas algo Preguntándote Había un monje en el monasterio Que por ahí estaba Dos horas y media charlando conmigo Intercambiábamos diez palabras Porque hasta que se traducía todo En Google En medio del monasterio Que estaba en medio de un bosque Así que hasta que llegaba la señal Y yo entendía lo que él me quería decir Era como bastante complicado Y me faltaba eso Y me faltaba eso Y me faltaba mucho paciencia Imagínate Sí, totalmente Es parte de la práctica Entonces venía de estar acá Con mucha actividad Con mucho estudio Venía haciendo cursos de formación Con diferentes institutos de budismo Y de repente quedarme en un retiro Nada más Y era eso Poder quedarme ahí Tres años o cuatro años Hasta que pudiera aprender el idioma Lo hizo bastante duro Así que dije Bueno, no Vamos a volver a Buenos Aires Y si realmente Se da esta oportunidad El día de mañana Que mínimamente se dé Con más herramientas Poder ir con idioma Más formado Pero bueno Llegar a la ciudad Implica también Volver a adaptarse A otros cambios Y Hoy fue Realmente Un parate total Con este tema De la cuarentena Fue como Apretar el botón De reset Y decir Bueno, espera, espera Rebobinemos Todo lo que pasó Claro Para procesar un poco Super intensa Sí, sí, totalmente Y si bien La vida monástica Es algo que todavía Me sigue llamando Mucho la atención Y que me parece Que es Un modo de sostener La práctica A una profundidad Y a un nivel De compromiso Que se puede Mantener en la ciudad Pero es muy difícil No es lo mismo Tener una comunidad Atrás Que está todo el tiempo Practicando Y apuntando Hacia eso Que de repente Estar vos solo Acá Guiándote Y diciendo Bueno Más o menos Es por acá Más o menos Es por allá Pero también Hay muchas cosas Con las que Me cuesta Por ahí conectar No sé La tradición Terabada Por ahí Son De costumbres Muy arraigadas Son muy ortodoxos En el sentido De que Estudian solamente Los discursos De Buda Y la práctica Es determinada Entonces Yo venía De tener en mi cabeza Una idea De budismo Más amplia Yo venía De atravesar Diferentes tradiciones Y de repente Encontrarte Con una Que es Solamente por acá Y solamente esto Fue como Guau Exactamente Sí La mayoría Es Toda la tradición Terabada Entonces Esto también Fue Bastante chocante Porque Si bien A nivel práctica Te nutre muchísimo Tu cabeza Deja de estar En esta técnica En esta otra En esta otra Pasas a formarte Bien En una rama Me pasaba eso De que Me faltaba El contacto Cotidiano Con el maestro Al poder preguntar Cosas De la vida Diaria De la práctica Se transformaba Todo en algo Muy mecánico En algo bueno Estudié esto Repetí esto Y al no tener Alguien con quien Charlar en tu idioma No quedaba otra Que seguir eso Aparte tenías Allí a quien Preguntarle Pero era como Que no podías Por el tema Claro Y fue muy loco Porque a la semana De haber llegado A los cinco días Por ejemplo Conocí al bibliotecario Del monasterio Y resultó ser Que era un hombre De Italia Que había estado Acá en Buenos Aires Durante la dictadura militar Y había estudiado Español Entonces de repente Yo estaba desayunando Y encuentro Un señor Que se acerca Y me saluda En mi idioma Me dice Hola ¿Cómo estás? Y mis ojos Fueron ¡Wow! Y fue maravilloso Porque me dio Dos libros De budismo En español Estando en Sri Lanka Cosa muy rara Y con los monjes Que estaban ahí Habíamos Como decidido Que bueno Todas las preguntas Que yo tuviera Se las podía hacer A él Y él hacía Como una especie De locutor Traduciendo A mi idioma Y eso Lo iba a simplificar Todo Pero Creo que fue Sí Lo vi Dos veces más Y a la segunda semana Desapareció El monasterio Después me enteré Que estaba con problemas De salud Y que no estaba yendo Así que se había cortado Todo contacto Con mi idioma Entonces volví Otra vez a estar ahí En ese estado De ¿Y ahora? Entonces todo el mundo Me pregunta lo mismo Si me pasó algo Respecto al monasterio O si hubo algo De los monjes Por ahí Que no me gustó Y la verdad Es que no No puedo criticar Absolutamente nada Porque Es más Si alguien me dice Che ¿Me recomendabas Algún monasterio Algún lugar Para ir allá Hacer un retiro? Sí Anda ahí Anda ahí Si entendés el idioma Si tenés inglés Más o menos Con una base Te da Yo de hecho Cuando llegué ahí Ya vi en algunas personas Había una mujer Que era de España Que estuvo viviendo En India Y fue para Sri Lanka También en ese momento Y también Ella hablaba En inglés No hablaba En singales Entonces Más o menos Te hacés Entender El tema Es que yo iba El menos cero Yo iba Speak y poco English Era lo mío Claro, claro Sí, el inglés Es una herramienta Muy pesapada Fue más Reconocer mis limitaciones Y decir Yo no estoy A esa altura De poder aguantar Semejante cambio Claro Pero más allá Del idioma Ponerle que hubieras Entendido bien inglés Si te manejás bien Con el inglés ¿Vos crees que Te hubieras quedado? Sí, definitivamente Allá Como es un lugar De retiro Habían pocos monjes Entonces eso Estaba re bueno Porque No era como Una especie de escuela Donde vos entrabas Y tenías 60 alumnos Con un maestro Entonces tenías Esa posibilidad De que el maestro Estaba ahí Y podías consultarle Lo que quisieras Entonces yo los veía Y habían monjes Realmente Que tenían un nivel De práctica Que los veías Y te das cuenta En su conducta En su calma En su paciencia En todo Y te morías de ganas Por hacerles preguntas Y aprender Y quedarte practicando Con ellos Entonces yo creo Que si me hubiera podido Hacer entender No sé Por ahí Si lo hubiera aguantado Los cuatro años Pero Si me hubiera quedado Más tiempo Hubiera sido diferente Claro Pero bueno A nivel práctica Te transforma muchísimo También No es lo mismo Hacer un retiro De diez días De mi persona Que estar tres meses Claro ¿Y en qué consistía El horario Diariamente No sé si era Todos los días Lo mismo Al principio La rutina Era como muy flexible Ellos tenían en cuenta Que viene gente De otras partes Cuando Se enteraron De que yo era De Argentina Me preguntaba ¿América? Y como que no sabía Muy bien Ni siquiera Dónde quedaba Buenos Aires Se quedaban pensando Entonces Los primeros días Que yo llegué ahí Nada Me dijeron Que me lo tomara Con calma Que me adaptara Ellos se levantaban A las seis de la mañana Limpiaban La sala principal Digamos Donde se sentaban A meditar Y generalmente Las actividades Eran Desde la mañana Hasta el mediodía Se preparaba La sala Para que vinieran Los practicantes laicos Que venían a traer Donaciones Entonces Antes del desayuno Recitaban oraciones Con los monjes Todo en signales Los monjes Daban alguna enseñanza Meditaban por ahí Algún tiempo Y después Se servía El desayuno Y los laicos Se retiraban Entonces Nosotros nos quedábamos Limpiando Manteniendo el lugar Y después Se repetía de vuelta La misma actividad Al mediodía Eso de las Once de la mañana Y Donde se hacía Exactamente lo mismo Se recitaban oraciones Venían los laicos Con el almuerzo Y de vuelta Los monjes Daban alguna enseñanza Y después del almuerzo Se retiraban Y después del mediodía Te quedaba básicamente Todo ese tiempo Para hacer lo que vos quisieras Yo ahí tenía Las instrucciones Del maestro De Estados Unidos Que me había dicho Bueno Yo te doy material Así que tenía Oraciones para estudiar Entonces Lo iba como Intercalando Entre estudio Meditación Y Había una práctica Muy linda A la tarde A eso de las Seis de la tarde Donde en la sala principal Se cambiaban Las ofrendas Del altar Entonces Habían unos monjes Pequeñitos Que estaban ahí Aprendiendo también Y me llevaban A recorrer Todo el monasterio En busca de flores De ahí del lugar Para hacer el cambio De ofrendas Y Después recitábamos También una serie De oraciones Y nos quedábamos Meditando un rato Y después Era muy Muy flexible En ese sentido Es como que Por lo que yo llegué a ver El nivel De disciplina Por ahí O de exigencia Va aumentando Acorde De cómo te van viendo ellos Pero al principio No te dicen nada Ellos están mudos Y cuanto mucho Te dicen Bueno, si querés ayudar Podés ayudar acá Pero hasta ahí nomás Como que están ellos Viendo a ver vos Tu voluntad Y Tu disposición ¿No? Y el balance Entre Entre lo que es práctica Y estudio Digamos En cuanto a Estudio Teoría y práctica Digamos Cuánto era más o menos Cada día Y eso Era bastante cambiante Porque Para ellos Lo más importante Es que vos Bueno, al principio Estés ahí Y te puedas acomodar Te puedas estabilizar Pensá que veníamos Ahí ocho horas y media De diferencia Entre Sri Lanka Y Buenos Aires Entonces venís Con un cambio de horario Que es tremendo Un cambio de alimentación Que es tremendo Y todo el cambio cultural Entonces Al principio Ellos como que no tenían Mucha exigencia Respecto al estudio Y tampoco sabían muy bien Cómo ayudarme En ese sentido Porque yo venía Por recomendación De otro monje Entonces ellos Lo que me decían ahí Era bueno Que este monje Te ayude En todo lo que tiene que ver Con estudio Y nosotros acá Te ayudamos Con todo lo que es Las costumbres La conducta Y todo lo que es Respecto al monasterio Entonces Eso lo ibas variando vos Habían días Donde por ahí Estabas meditando Una hora Estudiabas otra hora Y volvías a meditar Habían momentos Donde te levantabas Y meditabas Caminando Alrededor del predio No había No había como una especie De exigencia En ese sentido Le ibas Armando vos La rutina Entonces yo siempre Trataba de intercalar Y de vez en cuando A la tarde Bajar nuevamente A la sala principal Mi habitación Estaba arriba En el bosque Entonces tenías Tuve una caminata Hasta llegar Y trataba de colaborar También en el monasterio Era todo muy fluido En ese sentido No es que te la pasabas Estudiando O te la pasabas Meditando Un poco más flexible Digamos que lo que Sería un curso De ibas Exactamente Había otro chico Por ejemplo Que sí era de ahí De Sri Lanka Que se estaba formando Y yo lo que veía De él Sí que tenía como Un nivel de estudio Un poco más exigente Porque su maestro Era el monje Encargado del monasterio Ahí Entonces es como Que lo estaban formando En su idioma Entonces él No solamente Estaba estudiando Singalés Estaba estudiando Inglés Estaba estudiando Pali también Entonces es como Que lo tenían Mucho más A raya Me gustaría Que hablemos Un tema Que asociándolo Desde acá Desde lo que es La vida de monjes Hay un tema A mí que me resulta Súper interesante Que es esto De la vida laica Versus la vida de monje Para aquel Que se quiera dedicar A cultivar la mente A cultivar A liberarse El sufrimiento ¿Qué tanto Es ¿Cuáles son Las pros y contras Digamos Tal vez De elegir Lo que es La vida laica O lo que es La vida de monje Yo a veces Siento que incluso En la vida laica También Hay Las cosas Entre comillas Malas O que nos distraen De la vida laica También nos pueden llevar A fortalecer Ciertos aspectos A cultivar ciertos aspectos Siento también Por ejemplo Cada vez que algo Externo Me genera algo interno Que si hubiera estado Capaz que era una vida Monje Eso no ocurría También lo tomo Como algo Para trabajarlo Y digo Está buenísimo Tener esto Yo nunca He tenido momentos De sentir un poco El llamado De ser monje Pero nunca Tan fuerte Como para decir Ok lo voy a hacer Y en cambio Ya durante los últimos años Ya estuve como Directamente decidido Que quiero Una vida laica Digamos Porque Si Todos los desafíos Que trae También Por un lado Pueden ser distracciones Pero por otro lado Pueden incluso Ayudarnos a profundizar Aún más Eso sí No sé qué Pensarnos al respecto Me parece que Hay que romper Con ese mito De Monje o laico Uno es mejor Y el otro es peor Me parece que no No pasa por ahí No pasa porque Es mejor que otro Sino realmente Por qué condiciones Se acomodan mejor Al desarrollo espiritual De uno Es como bien decís vos Si uno realmente Está comprometido Con la práctica Las dificultades Que van surgiendo En la vida cotidiana Las puede tomar Como un desafío Y como parte Del desarrollo mental Entonces En ese sentido El nivel de práctica Me parece que Tanto un monje Como un practicante laico Lo pueden sostener Sin ningún inconveniente En ese sentido Si noto Ciertas ventajas Respecto A la contención Obviamente Que si vos Estás en un monasterio Donde todos Los que están practicando Mantienen los preceptos Mantienen una conducta Que es completamente Armoniosa Tus errores Se notan mucho más Entonces A veces Eso no nos gusta No nos gusta Alguien que nos esté Ahí mirando Observando Diciendo Por ahí no va Entonces Está buenísimo Que tenés Ese marco De contención Sabés que Hay ciertas normas Que van a estar Protegiendo tu práctica Y que por ahí Eso En una vida laica No lo tenés Entonces Como que pasa Desapercibido Y muchas veces Pasa de que por ahí Hay ciertos errores De los que no nos damos cuenta Y que están buenos Que otros Los puedan observar Y tener Ese respaldo Ese apoyo Detrás Entonces Me parece que Hay ventajas Y ventajas Yo charlo mucho Con la gente Y digo exactamente Lo mismo Porque a veces Nos dicen Pero es re fácil Irse al medio De la montaña Allá en Sri Lanka Quedarse meditando Con el río De los pajaritos Y listo Y no No es así Yo veo a los monjes De ahí Y depende también Qué finalidad Le quiere dar uno a eso Hay monjes Que se quedan en retiro Años Y no quieren tener Ningún contacto Social Me parece que No se le hace ningún mal Está bien Es una decisión personal Pero hay monjes Que después de su entrenamiento Vuelven a la ciudad Y están viajando De acá para allá Ayudando a la gente Ayudando a las comunidades Y eso también Lleva a un grado De agitación Lleva a un grado De desafíos Que en ese estado De tranquilidad Uno no Por ahí no lo tiene Pero me parece Que eso siempre Depende de cada uno No depende De obstáculo sí Obstáculo no Que uno tome Determinada situación Como un aprendizaje Va a depender En realidad Del grado de conciencia De cada uno Y el compromiso Y la sinceridad ¿No? Sí Básicamente sería Esta cuestión De cada uno Que también hablamos Un poco En la transmisión anterior De seguir Este llamado interno Que hay Buenas a todos Los que estén mirando Gracias por los saludos Gracias por la buena onda Siéntanse libres De ir preguntando Lo que quieran Aunque estemos charlando Después yo en algún momento Voy chequeando Los comentarios Preguntas Así que Me encanta esa pregunta Porque hay mucha gente Después que dice Uy no Pero entonces yo tengo Que ser monje De hecho a mí me pasó Es como que llega un momento Que te entusiasmas Tanto con la idea Y con la práctica Que tiene un monje Que decís Si no llego a ese estado No puedo Mantener mi práctica O no voy a ser Mejor O empezás a generar Ideas re tontas Y está bueno Romper con todo eso Y darte cuenta Que el monje Es un ser humano Común y corriente Simplemente que Toma otro compromiso Espiritual Ni mejor Ni peor Y de hecho creo que Así como ambos caminos Pueden servir mucho Dependiendo de lo que uno Sienta como llamado También ambos caminos Pueden ser Tremendas distracciones Como uno se puede distraer En las trampas De la vida laica De toda la libertad De las distracciones De la socialización De los placeres Digamos Pero también Uno se puede perder En lo que es La falta de Cuando estás en una vida De monje También tenés Menos responsabilidades Entonces también Uno se puede perder En esa comodidad Depende Supongo que depende mucho De qué es lo que uno Tenga para trabajar En la propia mente Yo siento que Siento llamado fuerte A vivir esta vida laica Porque Por todos estos desafíos Que estoy viviendo ahora De la responsabilidad Es como que Sí De administrar más responsabilidades Y poder mantener mi eje Tras todas estas responsabilidades Y poder dar No sé Es el llamado que yo siento Pero Eso es muy interesante Como Están Bueno Estando allá Yo tuve la posibilidad En algunos momentos De que venían Por ahí Chicos Que se estaban Entrenando Para ser monjes Que venían De otros monasterios A hacer un retiro De fin de semana Digamos De perfeccionamiento Y cuando los ves Te das cuenta De que ahí Ir a un monasterio Es como Ir a misa Para un cristiano Para ellos Es algo completamente natural Con la única diferencia Que no van los domingos Van todos los días Entonces Cuando lo ves Desde esa cultura Para ellos Ser monje Es Algo cotidiano Totalmente Normal No es algo Que te va a quitar Ni te va A sumar En gran medida Para ellos Es La vida normal Entonces Cuando lo ves De ese lado Yo veía a estos chicos Y Actuaban Como chicos Normales Eran chicos Por ahí De 17 18 años Y los veías Y tenían las mismas distracciones Y Se reían De las mismas cosas tontas Que se reiría Cualquier chico de esa edad ¿No? Entonces Obviamente Que te das cuenta Que Vestir el hábito No No te hace Ni más Elevado Ni menos Elevado Eso Es una cuestión De formación Y de como uno Lo toma ¿No? Dependiendo en ese contexto Acá es como Bueno Buenos Aires No tenemos monjes ¿No? Hay muy pocos Entonces Claro Uno va a llegar Un monje Y lo tiene Como una eminencia Y Como Un ser místico No Sí Se pueden encontrar Grandes maestros En cuanto al Nivel De cómo han modificado Cómo funciona su mente Para mejor En ambos ámbitos He encontrado Gente Que O sea Maestros Que Mediante la Vida más de monje Han logrado Profundos cambios En su mente Y otras personas Que también han logrado Profundos cambios En su mente Los mismos cambios En algún punto De otras formas diferentes En algún punto O sea Sí Compartiendo las mismas bases De presencia De aceptación Básicamente De eso ¿No? Siempre como decimos Presencia De aceptación O sea Capacidad de estar Concentrado La capacidad De mantener La mente Cuánime Ante todas las circunstancias Al fin y al cabo Ese es el cambio Pero es interesante Como hay gente Que incluso Lo ha logrado Yo bueno Vine viviendo mucho Lo que es mediante La socialización Como Hoy cuando Hoy en día Cuando socializo Para mí es una meditación Socializa Estoy hablando Con alguien Y todo el tiempo Percibiendo Lo que yo estoy sintiendo Lo que otra persona Estoy sintiendo Asegurándome Estar lo más En paz posible Desapegado Del resultado Es súper interesante Como solamente Hablando con alguien Uno puede caer Como si fuera una distracción O uno puede realmente Tomarlo como una herramienta Y lo mismo Con trabajar Lo mismo Con casi cualquier cosa Sí Sí Totalmente Bueno De hecho Cohenca El fundador de Vipassana No es monje Es un laico Claro Solamente que tenía Un compromiso Con la práctica de meditación Que era increíble Claro Que Cohenca Fuera de fiesta Un fin de semana Por ejemplo Eso es lo que no Pero sí También tuvo Como esto Lo que permite también Los cursos de Vipassana Permiten que uno sea monje De forma temporal De alguna manera Incluso cursos largos Que todavía Cursos hasta ¿Cuánto eran? Dos meses es más largo Sí Creo que sí Sí Diez días Veinte días Treinta días Cuarenta y cinco Y sesenta Sí Acá Recibimos una pregunta De Marianita Dice ¿Qué consejos le daría A los practicantes laicos En condiciones mundanas Con actividades Muy materiales Para mantener Su práctica? Pregunta Específicamente Para ti Repetime bien la pregunta Porque justo se me cortó A mitad Dice Mi pregunta A Noel Es ¿Qué consejos le daría A los practicantes laicos En condiciones mundanas Con actividades Muy materiales Para mantener Su práctica? Bueno es un poquito De lo que veníamos hablando Es muy buena pregunta Es muy buena pregunta Ah Bueno Lo repito una vez más Dice La pregunta la escuché No escuché lo que dijiste vos después No No Simplemente Sigamos a lo que es la pregunta Ah Me parece que Son los mismos consejos Que tendría uno Estando en un monasterio O en una vida común Me parece que Hay aspectos Que son importantes De cultivar En cualquier caso Y es este tema De Poder prestar atención Realmente A nuestra conducta Me parece que Los preceptos Dentro del budismo Es algo maravilloso Tanto para laicos Como para monjes Poder prestar atención A qué tipo de acciones Estamos generando Tanto con el cuerpo Con la palabra Y con la mente Hacia dónde Estamos dirigiendo Esas acciones Y todos ¿No? Poder contemplar internamente De dónde Nacen esas acciones Si son con fines egoístas Si son con Emociones perturbadoras O no Entonces me parece que La práctica de la conducta Nos da Un campo enorme Para trabajar En el día a día Y sobre todo En múltiples aspectos ¿No? Estando en lo laboral En lo familiar Me parece que Tanto la conducta Como la práctica De meditación Son indispensables Para todo momento Sí Sí justamente Lo que veníamos hablando Me parece que es un poco eso ¿No? Poder Tomar todo lo que es De la vida Todo lo que nos pase Ya sea Independientemente De la vida que elijamos No sea una vida de monje Una vida laica Una vida con más responsabilidades Menos responsabilidades Depende del llamado De cada uno Y también de las circunstancias De cada uno Poder No solo Seguir cultivando Lo mismo Las cosas en la mente A pesar de todo Sino incluso Tomar todas las cosas Que nos suceden Como herramienta Para poder Seguir desarrollando eso ¿No? Como cuando estamos meditando Y hay un dolor O las sensaciones Desagradables O las emociones negativas Justamente sirven Como una herramienta Y uno aprende A bienvenir esto Como para poder usarlo Como una herramienta Como una buena situación Una buena circunstancia Para cambiar Cómo la mente Funciona ante eso Y lo mismo sucede Con el resto En la vida ¿No? Con todo lo que nos pasa Tanto lo agradable Como lo desagradable Yo uso Cuando el placer sucede Ya sea en la meditación O fuera de la meditación ¿No? Cuando estoy Teniendo No sé Un hermoso día Soleado En donde me vi con amigos Y está todo fluyendo Muy hermosamente Bueno Aprovechar eso también Para decir Bueno Esto también es impermanente No pegarse a esto Disfrutarlo Pero sí Teniendo mucho cuidado De no estar desarrollando Apego a eso Entendiendo que eso También es impermanente Tal cual Y en ese proceso Está re bueno Porque Una de las cosas Que más me llamó a mí A la práctica de meditación Y el egoísmo Es Asumir Esa responsabilidad ¿No? De estar consciente De uno y sobre uno mismo Siempre van a haber cosas Que vamos a ver Que están mal afuera Y vamos a ver cosas Que no nos gustan O que son desagradables Entonces Dejar de externalizar Los problemas Y poder asumir El compromiso De decir Bueno ¿Cómo respondo yo Ante esa situación? No tanto ante lo bueno Como ante lo desagradable Le pasa con las dos cosas Como decís vos Tanto lo agradable Tratar de no generar apego Y ser consciente De su impermanencia De su transitoriedad Como de lo desagradable Y comprender que bueno Que a veces por ahí No podemos cambiar Todas las condiciones externas Pero sí siempre podemos Optar nosotros ¿No? Cómo actuar Enfrente a eso Eso me parece Que es fundamental Tenemos todavía Veinte minutos Un poco más También de hecho Así que Como podemos Aprovechar Una pausita Para quienes quieran Preguntar Lo que quieran O si no Simplemente También bueno Nada Seguir charlando Cambiar de tema Porque hay tantos temas Para hablar ¿No? Como desde Lo que es Es que me encanta Porque realmente A veces uno tiene la idea De que la meditación Es sentarse Y no pensar en nada Y ya está Y realmente Es un proceso Que lo abarca todo Está influyendo La práctica de meditación En cada aspecto De tu vida ¿No? En todo lo que estás haciendo Entonces obviamente Podemos estar Días y horas Hablando de esto Sí La meditación Y la comida La meditación Y el sexo La meditación Y los monjes Acá mira Ya recibimos Una pregunta Muy fácil de responder Dice ¿Cuál es el sentido De la existencia? ¿Hay algún sentido? Pregunta Más o menos Un chiste Y bueno Para mí Esa pregunta Está buena Para aprovechar Para decir que Justamente También nos toca Desapegarnos De algunas cosas Que no podemos Entender Que capaz Que algún día Entendamos Pero que No importa ¿No? Bueno Ese es un tema Súper interesante Respecto también A los discursos Del Buda Cuando hablaba De los Avidamas No me acuerdo Sí Igual en los sutras También lo dice En el Avidama Está bien Pero que hay ¿Cómo se llaman? Las tres cestas ¿Cómo se llaman? El Canon Pali Sí, el Canon Pali Pero digamos Cada una ¿Cómo? Sí Cada una Tenía un nombre O sea No me acuerdo Bueno, no importa La cuestión La cuestión es que El Buda En un momento Se ponía a hablar De cosas mucho más Irrelevantes Para la mayoría Por así decirlo ¿No? Sí, es el Avidama Sí, el Avidama Sí Y Nada, me parece Que está bueno Hablar sobre Qué tanta importancia Tiene eso O no Y para quién es Tal vez Que tampoco Es que lo sepa mucho Pero vos Que lo estudiaste Un poco más Puedes contar un poco más Y generalmente En los discursos Cuando el Buda Le preguntaba ¿No? ¿Cuál es el significado De la existencia? O si hay vida más allá O si Dios existe Etcétera El Buda Siempre fue muy Práctico En ese sentido Es muy pragmática La práctica Es para liberarse Del sufrimiento Entonces Esas preguntas Siempre quedan ahí Rondando como En una especie De vacío ¿No? Uno nunca va a terminar De encontrar Una respuesta Que lo deje 100% satisfecho Entonces Independientemente De que exista o no Cosa de que igual El Buda Dijo que no De que todo es condicionado Y de que no hay Un origen en las cosas Eso nos muestra Que tampoco hay Un motivo En la existencia ¿No? Que al ser todo Condicionado Es uno el que le va Dando ese motivo A la vida Y esa dirección Ese propósito No es que venimos Al mundo Con determinada misión O con determinado objetivo Cuando el Buda Habla de que todo Es condicionado Precisamente De que Todo el tiempo Estamos generando Causas y condiciones ¿No? Entonces Si yo estoy creando Causas y condiciones Todo el tiempo ¿Cómo puede haber Un destino fijo Ahí al final? Claro Sí Se puede hablar Sobre lo que es El Esto digamos Me lleva a pensar En lo que es El libro albedrío Y a mí me gusta Sam Harris No sé si lo recasa Sam Harris No Es un tipo Que les recomiendo Un montón Que lo lean Estudió Neurología O bueno Habla mucho De neurología Habla de varios temas Incluso hasta políticos Y demás Pero el tipo Empezó Terminó estando También muchos años Meditando muy profundamente También Allá en Asia Como tú Muchísima profundidad En la meditación Y siempre muy escéptico Siempre muy Buscando realmente Lo más práctico Lo más real Y siempre en contra De crear cosas Siegamente O sea Me encanta Él junto con Matiu y Ricardo Son como dos ídolos Que tengo Uno con más énfasis En lo espiritual Y otro con más énfasis En lo científico Que son dos cosas Muy complementarias Y los dos reconocen Esta complementaridad Y Él Me gusta como resume El concepto De que El libro albedrío En algún punto Es una ilusión Y lo que dice es Podemos tomar decisiones Pero no podemos decidir Qué vamos a decidir Están todo el tiempo pasando Yo no podría No estar diciendo esto Estas personas Que están escuchando esto No podrían No estar escuchándolo Todo lo que está pasando Inevitablemente Está pasando Y lo que vaya a pasar Inevitablemente Va a pasar Ahora Es completamente No tenemos la capacidad De poder predecir Todo Por una cuestión De incapacidad Humana Pero todas las decisiones Que tomamos Las cosas que sentimos Incluso la decisión De empezar a meditar O de no meditar Y todo está Al fin y al cabo Condicionado Si Al menos Desde esta visión Que yo concuerdo Digamos Comparto plenamente Yo de hecho Hice una publicación Sobre ese tema Y hablaba precisamente De Esto depende Siempre y cuando De Cómo tomamos El libro albedrío ¿Qué interpretamos Por libro albedrío? Si por libro albedrío Interpretamos un yo Que hace lo que se le da La gana Y no No existe Porque Todas las decisiones Que vos estás tomando Dependen de tus experiencias Anteriores De tu entorno De cómo te educaste De en tu caso De condiciones Y de procesos Entonces Hay cierto Libro albedrío Cierta libertad De elegir En base a Esas condiciones Que uno tiene Tiene ciertas posibilidades De ir por acá O ir por allá Uno puede cultivar su mente O puede no cultivar su mente ¿No? Pero siempre lo está haciendo En relación a algo más Siempre está tomando Una decisión En base a Mis experiencias Mi forma de percibir Las cosas Cómo me influye El entorno Etcétera Entonces Hay una libertad A medias Ahí Claro Tenemos cierta voluntad Podemos tomar una decisión Podemos elegir Levantar esta mano O no Pero en realidad Incluso si decido Levantar esta mano No podrían no haberlo decidido Tal cual Y cuesta amigarse con esto Porque cuando Las primeras veces Que escuchamos O pensamos En estos conceptos Es como Ah bueno Entonces no tiene sentido Hacer nada Y es re loco Porque Sí y no O sea Y es a pedidoso Y por pensar Que nada tiene sentido Entonces voy a terminar No haciendo nada Eso me va a llevar a sufrir Entonces Creo que siempre Se está tratando De lo que es Digamos Si hay un propósito Que en realidad Tal vez no haya ninguno En el macro Pero si tenemos un propósito Digamos Creo que lo único Que tenemos claramente Es el de Sufrir Lo menos posible A corto y largo plazo Tanto a nivel individual Como a nivel colectivo Que eso es Lo práctico Y eso es en lo que Tenemos que centrarnos Por eso también Es el De no distraernos mucho Con estas preguntas existenciales Que Que son interesantes Que a veces Tal vez podamos entender Algunas cositas Pero Que no O al menos tener Algunas pistas De lo que tal vez sea cierto Tal vez no Podemos Pero sin Sin que nos distraiga Sin que nuestra felicidad Nuestra paz Dependa de ellas De esas respuestas Eso es lo más importante Sí Que muchas veces Esas preguntas Nacen también De ese estado De insatisfacción Y de sufrimiento El preguntarse ¿Qué sentido tiene mi vida? Al no encontrar Por ahí Una motivación O un camino Con el que uno Se sienta afín Porque por ahí No lo encontró todavía O no pudo desarrollar Su potencial Es algo totalmente normal Y me parece Que tiene que ver También Con esa intención De querer salir Del sufrimiento ¿No? Y que el bug Explica mucho Siempre En todos los discursos Dice Que todo lo que uno Está buscando Siempre es salir Del sufrimiento Y tratar de ser felices Es algo que compartimos Todos los seres humanos En común ¿No? Entonces me parece Que de ahí Parten todos Esas cuestionamientos Y esas dudas Que nos llevan A ningún lado Todos los seres Intimentes incluso ¿No? Más allá de los humanos Sí, porque están Biológicamente Los animales Exactamente Acá también Nos preguntan ¿Hay algún ejercicio O mantra Que nos puedan compartir Para quitar la mente? Yo en lo personal Como practicante budista Digo siempre lo mismo ¿Eh? Yo generalmente Como budista Siempre digo lo mismo No me gusta Reemplazar la práctica De meditación Con mantras Digamos ¿No? Es como que Bueno Querer recitar un mantra Es genial Pero que no sea Un reemplazo De la práctica formal De meditación Cuanto más practica Uno en silencio Menos depende De objetos Y más puede lograr Esa calma De un estado natural Sin la necesidad De estímulos ¿No? ¿Y qué? Dijo ejercicio O mantra Entonces ¿Qué ejercicio Podría hacer Para lo que es Aquitar la mente? Y además Aquitar la mente ¿Para qué después? Totalmente A mí me parece Que la base Siempre va a ser Anapana ¿No? Atención en la respiración No sé si coincidís Sí Pero esta atención En la respiración Me parece muy Muy poderoso Es intentar Mantener la atención Me encanta Como Anapana O simplemente La práctica De estar como Observando cualquier cosa Que esté sucediendo En el presente Y mantener la atención Sobre todo En el cuerpo Ya sea la respiración O otra parte Pero Esto de la respiración Es Por un lado Nos desarrolla Hasta el dominio Sobre la mente ¿No? Tener más dominio Sobre la mente Poder Si uno elige Concentrarse En la respiración Poder concentrarse En la respiración Idealmente Poder hacerlo Durante unos minutos O al menos Unos segundos Sin distraerse Y además Por otro lado Me encanta Como la práctica Tiene un doble beneficio Por un lado Eso El dominio Sobre la mente Y por otro lado El aprender A aceptar Cuando la mente Se distrae Entonces Estamos ya Practicando Presencia Y aceptación Estamos practicando La capacidad De estar presentes Y de tener Dominio Sobre la mente Y por otro lado Lo que es No frustrarse Y aceptar Que la mente Se distrae Porque está Condicionada Y eso nos lleva Después también En la vida misma A aceptar Que las cosas Suceden Como suceden A veces pasa Que uno siempre Está buscando Algo más Otro estímulo Algo más Que agite Un poco la mente Y lo encuentran Como vacío Simplemente Sentarse Y atender La respiración Es como aburrido Para algunos Y no se dan cuenta Por ahí Que en ese proceso Simple De estar atendiendo La respiración Pasan muchas cosas Y uno está Fortaleciendo Muchas cualidades No solamente La atención Sino también La ecuanimidad El ser menos impulsivos Y poder tener Una mente Mucho más disciplinada Después eso Vos lo llevas A la vida cotidiana Y tenés Mucha más capacidad De concentrarte En las cosas Que realmente querés De no estar Enredándote En cada pensamiento Que pasa Por tu cabeza Como si fuera La verdad absoluta Y la realidad Suprema Entonces tiene Muchísimos beneficios Que uno Lo va notando Gradualmente A veces pasa eso También Que uno Por ese impulso Por ahí De querer sacarse Cierto malestar De encima Medita Ana para Uno, dos días Tres días Y ya después Dice Bueno ¿Y ahora Con qué sigo? Claro Sí Y ese es Entender que la mente Sabés traer A veces Muchísimo Yo tenía Una mente Muy agitada Ahora está Bastante mejor Pero Incluso Eso Me parece No estoy seguro Pero incluso Comparándome Con toda la gente Que fui conociendo Durante Los cursos De que pasan Y todo Creo que mi mente Era particularmente Más agitada Tengo que ir aprendiendo A aceptar eso Y no es que bueno Mi mente Es así Cada uno Tiene las condiciones Que tiene Cada uno Viene con las condiciones Que viene Entero Un desastre Y Entonces Aprendí primero Más a aceptar Que a estar presente Viste que está Este desarrollo Por un lado De la presencia De la capacidad De estar presente De la atención Y por otro lado De la capacidad De estar aceptando De no generar Reacciones Ni rechazo Ni apego Y aprendí más A entregarme Y decir Bueno acepto 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 Incluso Simplemente Se distrae A veces En pasado Un millón de veces En un minuto O En una hora Que eso Que se distrae Un millón de veces O estar Cuarenta minutos Distraídos En una hora Y no darte cuenta Y dices Uy me distraje Hace cuarenta minutos Y bueno Pasó eso Vuelvo Y sigo intentando Y sigo intentando Y realmente Los beneficios Inevitablemente vienen El progreso Es inevitable Sí me parece Que esa es la actitud Clave Y también entender Que Esto me parece Súper interesante Más allá de la meditación Incluso Esto de los privilegios Y las ventajas Y las desventajas Que tenemos Que en realidad También son bastante subjetivos Porque uno también Las desventajas Las puede usar Como ventajas Porque si uno Tiene una carencia Si uno Uno después Tiene el beneficio De Partir desde ese lugar Lo cual permite Desarrollo De más habilidades ¿No? Ya sea No sé Si uno nace Desfavorecido Económicamente Uno tiene Si uno desarrolla La capacidad De generar Economía Uno Para tirar una metáfora Una comparación Una analogía Uno desarrolla Más capacidad De generar ingresos Si uno Viene con una mente Mucho más agitada Como me pasó a mí También Creo que He desarrollado Mucho más Lo que es la paciencia Conmigo mismo La compasión La paciencia Que obviamente Después también Se traslada a otros ¿No? Entender que Eso Tuve que ser muy Muy paciente Para decir Bueno Beneficios van a venir Y muy tolerantes Hacia mí mismo Y entender que Va a tardar mucho Y bueno Eso Si me parece que es un punto Reimportante Y que marca Sobre todo Que La clave No está En el método O en la práctica Como si fuera Milagrosa y mágica ¿No? Sino Que está en uno Como va interiorizando Esa práctica Y ese ejercicio La La meditación Es un vehículo No es que Nos vamos a sentar Y de repente Todo se va a ir Y vamos a ser felices Forever Sí Bueno Acá Comenta Ella misma Dice Que para ella Justamente No es fácil No pensar en nada Cuando Cuando no lo guían Y dice Que le pasa Que le pasa eso Que por eso Todavía depende De objetos Como práctica De yoga O cantar O una meditación guiada Y Bueno Nada Que responderías Hay muchos maestros De hecho Hay muchos monjes Budistas Que recomiendan Incluso antes La meditación Por ahí Hacer prácticas De yoga De relajación Tai chi Por ejemplo Movimientos que permitan Tener El cuerpo más relajado La mente como más Tranquila Entonces En el momento En el momento En el que uno Se sienta a meditar Uno puede Concentrarse Más fácilmente Así que Yo siempre digo lo mismo No es que esté mal Hacerlo Sino que uno Siempre tiene que tener En cuenta Para qué lo está haciendo Una cosa es Hacerlo como una especie De ancla ¿No? Como puede ser el conteo En la respiración También Uno puede contar Del 1 al 10 Para no distraerse tanto Pero uno sabe Que es simplemente Un vehículo Que después Uno suelta el conteo Y se queda en la respiración De manera natural Entonces mientras uno Lo haga con esa finalidad Está perfecto Que acompañe El tema es que Cuando nos acostumbramos A esos estímulos Y a esos objetos ¿Hasta qué punto Vamos a poder solos Si no los soltamos? ¿No? Y hasta qué punto Vamos a seguir dependiendo Constantemente de eso Claro Es como el uso De unas muletas En algún punto Exactamente O lo que fuera Está bien Usar las muletas En tanto sigamos Entrenando las piernas Para dejar de usar las muletas Claro Por ahí te recuperaste Pero seguís usando muletas Y ni te enterás Claro Pero en general Eso es cuando justamente Una persona Depende de las muletas Usa las muletas Pero no entrena las piernas Entonces bueno Ahí no sé Nunca van a dejar De necesitarlas Y eso bueno Aplica todo en la vida ¿No? Está buenísimo Sí Sí, sí En ese sentido Yo no es que estoy En contra de los sonidos O en contra de los mantras De hecho tuve maestros Que recomendaban mucho Recitar el mantra De Om Mani Padme Om Por ejemplo Que es un mantra Muy conocido En el bubismo tibetano Que es esta unión De la compasión Con la sabiduría Entonces cuando uno Recita El Om Mani Padme Hum Está contemplando Esa compasión Y esa sabiduría Del Buda En uno mismo Entonces sí Obviamente que El recitar palabras Tiene un efecto De calmar la mente De mejorar también La atención Es muy útil Pero bueno Eso también después Depende de cada uno Cómo lo aplicamos De que no sea realmente Un método dependiente De que no puedo meditar O no me puedo concentrar Sin eso Si no de bueno Lo uso para Calmar un poco la mente Para estar un poco más firme Y después Lo voy soltando Entonces si uno lo usa De esa manera Es muy beneficioso Sí Para mí Por eso Como siempre Es como me gusta Siempre ir más allá De todas las religiones Y todos los dogmas Y todas las ramas Y ir a lo esencial A lo humano A lo práctico A lo científico Que es Mientras sigamos llegando A la práctica De la aceptación Y la presencia Está todo bien Totalmente Sí No perderse ahí Ya sea Y Sí Eso Con todo lo que es Las prácticas Ya sea Lo que es la postura Lo que es No sé Si ser monje O no ser monje Si Todas las reglas De qué hacer Y qué no hacer No seguirlas por dogmas Sino simplemente Ir entendiendo Conscientemente Entender Entender por qué son así Y a qué nos llevas Digamos Es todo para Para la aceptación De la presencia Bueno Hay gente que me Obviamente Eso lleva a entender Cosas que refuerzan La aceptación De la presencia Tal cual Simplemente empieza A purificar la mente Más y más Sí Hay gente que me conoce Antes de De estudiar budismo Y me pregunta ¿Y cómo fue que te interesaste Por el budismo Si vos eras Anti-religión Y es verdad Yo era muy reacio A todas esas cosas Yo entraba Y ya de por sí No me gustaba Entrar a una iglesia Por ejemplo Y escuchar todos esos cánticos De repente entrar En un centro budista Y ver monjes Que se estaban arrodillando En el piso Recitando oraciones Recitando mantras Yo decía No por Dios ¿Qué es esto? Y de repente Claro Como que Siempre traté De ir más a lo práctico También A lo esencial Pero cuando empecé A comprender De qué se trataban Esas prácticas Realmente Te abre la cabeza Y empezás a comprender Que no es simplemente Repetir por repetir O simplemente Un rito por un rito Sino que hay Un trasfondo psicológico Detrás con todas Esas prácticas Y cualidades Que uno está cultivando Entonces en ese sentido Te amplía muchísimo Pero también Te mantiene en ese eje De bueno Sí, sirve Es útil Pero no es Lo esencial No hay que perderse En los métodos Es que de hecho Pasa también Que muchas ramas De budismo Se terminan perdiendo Tal cual O sea, como toda religión ¿No? Como empieza con algo esencial Y termina Perdiéndose En las formas Y en los dogmas Y en las creencias ciegas Cosa que Sí Los profetas Nunca dejaron ¿No? En general Hay gente que sigue creyendo Que Buga es un dios Y le pide Y le reza Bueno, cosas que pasan No se salva a nadie Una práctica desvirtuada ¿Alguna pregunta más? Por ahora Por ahora No Pero Me gusta a veces También poder Viste como que Cuando hay un Esto de comunicar De repente hay un silencio Y todo el mundo es como Muy intervalo No, bueno Y es como Bueno, podemos También Ya que estamos En la organización Podemos disfrutar un poquito Totalmente Aprovechar para Hacernos conscientes De la respiración Y Incluso También algo que me parece Súper importante Volviendo a Lo que estábamos hablando recién Es justamente Para necesitar menos Estas muletas ¿No? Mientras más meditamos Más profundamente También Naturalmente va ocurriendo Que durante el resto del día También vamos manteniendo Una calma mental mayor Entonces también Después nos sentamos a meditar Y no es que tanto Hay que calmar la mente Sino que la mente Ya está en calma Claro, no hay que empezar de cero Sí, lo he tenido Muy profundamente Esa experiencia Cuando Cuando estaba sirviendo En cursos de Vipasa Que estaba ahí Meditando No sé Tres horas por día Y el resto del día Ahí sirviendo Un montón Como mucha cocina Las primeras veces Que serví Era un cago Mi mente Necesitaba Ni bien podía Descansar Me iba a descansar Y después Ya los últimos cursos Que habías servido Que no fueron muchos Fueron cuatro Que hice sirviendo Pero Cada uno Que ya al final La mente estaba Mucho más en calma Y empezaba A sobrarme energía Era muy lindo Y a veces Incluso me pasa eso En la vida diaria Ahora Era un poco más complicado Con esta etapa Con la cuarentena Y todos los proyectos Que estoy haciendo Pero allá en Holanda Me estaba pasando Que estaba muy presente Y aceptando Todo el tiempo Y entonces Me sobraba energía Entonces cuando Me toca descansar No es tipo Ay quiero ir a descansar Me sobra energía Y quiero hacer otras cosas Bueno En los cursos sirviendo Sobraba Estaba sirviendo En un rol Y cuando Me tocaba descansar Iba a servir En el otro rol Porque estaba con energía Incluso íbamos a dormir Como a las once Me terminé dormiendo Como a las doce Porque me acostaba Y después Me despertaba Como a las cuatro Ya con energía Y seguí Era muy loco Ese mismo ritmo Que vas llevando Se va retroalimentando Como realmente Es increíble Como mientras uno más Puede Estar en un estado De presencia De aceptación Se mantiene Más en calma La mente Lo cual Hace que uno Gaste mucho menos energía Creo que lo que más Gasta energía Es el sufrimiento Mucho más Que las acciones Que realizamos Lo que más Consume energía Es La fricción De la mente Que está todo el tiempo Diciendo No sé Esa cosa eléctrica Es diferente A que uno está sufriendo Sufrimiento Sufrimiento Tensión Y eso Consume muchísima energía Es increíble Cuando uno no está sufriendo Cuando uno está en paz Es como hay mucha más energía Disponible Tremendo Sí, ahí en las páginas Siempre solemos decir Que genera más sufrimiento Toda la tensión Y la resistencia Que generamos adentro Que los conflictos en sí Que las experiencias En sí mismas Es más el rechazo Que uno genera Y todo Ese cúmulo de emociones Y de reacciones Que generamos Que lo que está pasando Realmente Claro Exactamente Ese No, porque a mí El drama Tal cual Lo que me surge muchísimo Cada vez que vuelvo a estar en paz Como que me doy cuenta De que estaba Como que había una parte de mi mente Que estaba en el modo drama Que está bien, ¿no? Cuando uno está sufriendo También hay que aceptar eso Pero es como Hay una parte Dramática Realmente Eso es como No sé Simplemente hay cosas sucediendo Es como estar viendo un paisaje Hay cosas pasando Y punto O sea Y todo Es como que todo sucede en silencio De alguna forma Todo sucede en paz Incluso Incluso El sufrimiento Si uno lo observa desde afuera Está sucediendo en paz Es el fenómeno del sufrimiento Solo que cuando uno está dentro Del fenómeno Uno Lo sufre, obviamente Bueno, a mí en el retiro de mi pasa Me pasó un poco eso En el octavo día Faltaban dos días Nada más para irnos Y el octavo día Estallé No sé por qué Pero había una angustia Que era tremenda Y me quería ir Me quería ir Me quería ir Y al otro día Estaba re bien Pero ese día fue terrible Había explotado en llanto Y la cabeza automáticamente empieza ¿Viste? A carburar a 10.000 por hora Sí Y nos pasa eso En la vida diaria A veces Y a veces es muy loco Porque realmente es como Que por mucha conciencia Que tengamos Esto también me parece importante decirlo Uno va desarrollando Uno progresa Pero el progreso no es lineal Y uno puede aprender Un montón de cosas Uno puede haber entendido Un montón de cosas Y de repente Uno entra en estados mentales Por condicionamientos Más causas externas En los que de repente Capaz que basta Por unos días Incluso Uno está en un estado Que parece otra persona Y que Y si uno se olvida de esas cosas Y después volvés A estar en ese estado de equilibrio Y decís ¿Pero dónde estaban Todas esas cosas Que yo sabía? Y nada Pasa Y en el momento Es como Uno aprende a atravesar Esas tormentas mejor Diciendo Bueno Yo sé que ahora Estoy en un estado Que no es el óptimo Y estoy pasando Hoy de hecho Me viene pasando un poco eso No estoy En el mejor estado Pero nada Hay una parte Ya por suerte Más y más Lo más importante Es que haya una parte En el fondo de la mente Que esté aceptando Incluso Todo el sufrimiento La falta de aceptación Y todo Sí Eso mismo El día de mañana Te permite Hasta reírte De eso que estabas pasando En ese momento Que parecía un caos Y alta tempestad Y resulta que Después a los tres días O a la semana O al año Mirás para atrás Y decís ¿Pero por qué? Si no pasaba nada Bueno Nos quedan unos Dos minutos Tres minutos Calculo Porque acá veo Que hace Fue que nos reconectamos Sí Acá te corta de golpe No sé De repente Me va a aparecer un cartel Que diga Falta en 25 segundos No sé por qué Podría decirlo En dos minutos Pero bueno Avísame con tiempo Instagram Haciendo un cierre Un poco más armónico Porque siempre termino Haciendo un cierre Muy abrupto Mientras tanto Quien quiera Puede también ir Saludando O dejando también Preguntas Para después nosotros Responder en los comentarios Estábamos pensando Con Nahuel En tal vez Poder seguir También transmitiendo Yo voy a seguir Con mi podcast Los martes a esta hora Pero sobre Distintos temas cada vez Entrevistando a diferentes personas Yo hablo sobre Todas las herramientas Y ideas en general Que ayudan O al menos A mí me ayudan O creo que pueden ayudar A estar mejor Tanto individualmente Como colectivamente Que son muchísimos temas Me encantan Demasiados temas Y también incluso Temas que todavía No estoy seguro Pero que me planteo Que son más profundos Pero bueno Con Nahuel Quisiéramos Tal vez Seguir con Con el tema Meditación Avisen si quieren eso Los que vean este video Ahora o después Si hay mucha demanda Con muchísimo gusto Vamos A cumplir con eso Para el gusto Todo el consumidor No está muchísimo bien También hablar de esto Como uno cuando habla De estas cosas También uno refuerza Todavía está dentro Sí Poder compartirlo Nutre muchísimo La práctica 100% Así como Mil gracias Por otra vez Participar Todo lo contrario Gracias a vos Esta vez queda entera Por acá Y después Lo subo a Facebook YouTube Spotify Y demás Perfecto Que vaya al pendiente Entonces para compartirlo Y bueno Ya mil gracias Por la invitación Siempre Estar hablando con vos Es como Estar tomando mate Como si no pasara nada Ahí me pareció el cartelito Tienen 25 segundos Ahí está Podemos aprovechar Y hacer unos segundos De atención a la respiración Perfecto Gracias Gracias A todos los que están Viendo Y a todos los que estuvieron Y ya sea Ahora o en el futuro Que estemos todos Cada vez más en paz